Quiero más saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, Puerto Vallarta, de Los Ángeles, California, de Puebla, de Puebla. Y quiero ser claro, que no me la blin, que no me arrepiento, que no hay que soltar, que sé que merezco ser lo que está hoy, que duele. Te digo a lo mismo, me voy con misiones Y acepto que aún te vení con canciones Y salgo a las mismas que hoy y a lo siempre Viviste de a poco y me fui mal en ti Pero hoy, hoy es de esos días que entoro Que sufro con algo, un recuerdo Que ya fui feliz con tus besos Pero hoy, hoy es de esos días que entoro Y si a mí no estoy hecho de tarde No pienses que me sigo Puedo de ver